¿Qué onda bandita del Facebook, del Youtube? ¿Qué nos ven? Estamos aquí de vuelta con los videos de tragamonedas y en esta ocasión tenemos $400 pesos para poner a prueba esta nueva técnica amigos así que pues nada vamos a empezar y es la siguiente amigos uy no, le di un peso de más, le di uno de más a la campana pero bueno ahorita lo corregimos amigos es 8 naranja, 9 limón, 8 campana, 2 al bar, 7 al 77 y 8 veces a estas dos no estamos apostando únicamente manzana ni cereza así que bueno vamos a empezar ya amigos de una vez ok vamos a darle igual, igual pues es un peso de más nada más ay nos cayó el bar amigos, empezando nos cae el bar uff es el de 50 pero algo es algo ok, está bien, 100 pesos es lo que le habíamos echado apenas nada vamos a seguir igual de hecho creo que es mejor premio cualquiera de estos tres que el bar de 50 ok aquí si ya vamos a corregir la apuesta y es la siguiente quedamos 8 este, este si es al máximo, 9 este es 8 igual, 2, 7 y 8 así, ahí está amigos, ahora sí quedó listo y justo cuando lo cambio a 8 me la da pero bueno no importa amigos vamos a empezar a doblar, ya saben que a mi me gusta doblar porque así es más fácil llegar a un premio más grande ahí está miren que buenísima, que buenísima amigos bar nada, casi aquí los premios buenos son pues el 77, la estrella y la sandía esos serían los premios buenos amigos o el bar de 100 también está bien ojo y casi nos cae el bar de 100 amigos lo bueno del bar es que como vieron hace rato nos da más luces entonces pues ahí podemos ganar otro premio extra ahí está amigos empezamos con 400 uh que buena esa eh, que buena y nos vamos a arriesgar nos vamos a arriesgar 158 ahí está amigos uy que buena que buenísima ahí está ahí está uy no nada más nos dio una no creí que nos iba a dar más que buena amigos que buenísima vamos a doblar son 106 vamos a ir del lado izquierdo no va no importa ok les decía amigos que la meta yo creo que sería pues empezamos con 400 sería el doble 800 yo creo que con 900 si llegamos a sacar 900 estaría muy bien depende de que tal esté la máquina no si vemos que está muy complicada no retiramos uy no que buen premio amigos que buen premio no lo voy a doblar todo vamos a dejarnos 700 ok así vamos a doblar 90 créditos ahí está amigos ahí está vamos a pasar 50 que es lo de un juego así y vamos a doblar 130 del mismo lado izquierdo ahí está amigos ahí está amigos vean nomás este premiazo por favor por favor amigos son 1010 pesos no que buen premio amigos yo con esto ya me voy bueno aquí se va a acabar una parte vamos a subir otra parte con ese mismo truco porque la verdad pues ustedes lo pudieron ver o sea vean tenemos 400 llegamos hasta 1000 amigos si solamente si yo les recomiendo doblar los premios si porque pues así es mejor ahí está miren incluso doblamos el premio que teníamos de 10 pesitos ahí está miren yo voy con 1000 la verdad más que feliz duplicamos la apuesta y más del doble amigos así que pues nada ya se la saben suscríbanse al canal de youtube que si todavía no me siguen pues vayan y síganme y en la página de facebook también síganme amigos y pues nada vamos a seguir con la siguiente parte en el próximo video nos vemos amigos y hasta la próxima chau